Tú, tú llegas y te das Me puedes matar y no te das ni cuenta Que tú, mi dulce animal Cuando bailas me revientas la cabeza Y es que estás tan cerca y no voy a evitar Que tú te des cuenta cómo me haces mal Quiero que lo sepas, quiero temer Quiero que lo entiendas, quiero perder No quiero más nada, quiero que seas mi mujer Quiero estar más cerca, quiero volver Quiero ver tus piernas y oler tu piel No quiero más, solo que seas mi mujer Ay tú, como nadie más Arrastrando hasta el límite el deseo Ay tú, curame este mal Déjame tomar de tu agua en el desierto Porque estás tan cerca y no quiero evitar Que tú, tú te des cuenta cómo me haces mal Quiero que lo sepas, quiero temer Quiero que lo entiendas, quiero que lo entiendas Quiero beber, no quiero más nada Quiero que seas mi mujer Quiero estar más cerca, quiero volver Quiero ver tus piernas y oler tu piel No quiero más, solo que seas mi mujer Y es que estás tan cerca y no voy a evitar Que tú te des cuenta cómo me haces mal Quiero que lo sepas, quiero que lo sepas Quiero que lo sepas, te quiero tener Quiero que me entiendas, quiero perder No quiero más nada, quiero que seas mi mujer Quiero estar más cerca, quiero volver Quiero ver tus piernas y oler tu piel No quiero más, solo que seas mi mujer Quiero que seas mi mujer Quiero estar más cerca, quiero que seas mi mujer Quiero que sea mi mujer